Hola que tal chicos, efectivamente tenemos dos nuevas actualizaciones de la aplicación de seguridad, una es global, una es china y también tengo otra global pero que la voy a utilizar para mostrarles algo muy interesante, los enlaces de descarga estarán en la descripción, pero por favor presten atención a los siguientes detalles que les voy a dar para que no tengan errores de instalación. Observen por acá como tengo esta versión la 8.9.4, compilación 24.05.16.1.1, recuerden que habíamos compartido en el canal también la versión 9.1.4 global, que para muchos pues tienden a confundirse y dicen bueno esa actualización es superior a la que Solver está compartido en este video, no, de que si nos fijamos por acá en la compilación de esta nueva versión de seguridad global es 24.05.16 donde la otra es 24.05.11, así que técnicamente no tendrán ningún tipo de problema a la hora de instalarla por encima, o sea, esta versión encima de la 9.1.4 que también les voy a dejar el enlace de descarga disponible en la descripción. Ahora bien, les quiero dar una recomendación que probablemente a la mayoría les va a funcionar y esto es técnicamente algo que algunas personas han estado haciendo y han estado diciendo que les da una mejor experiencia de rendimiento. Y lo que vamos a hacer es simplemente eliminar los datos de dos aplicaciones antes de actualizar a la nueva versión de la aplicación de seguridad. Así que nos vamos a ingestionar aplicaciones y asegúrense de mostrar todos los servicios del sistema. Una vez hayan mostrado todos los servicios del sistema, vamos a buscar el plugin del servicio del sistema que está sumamente muy ligado a la aplicación de seguridad y lo que vamos a hacer es que le vamos a borrar todos los datos y de igual forma lo vamos a hacer con la aplicación del Joyos. Vendría siendo esta, recuerden, esto no les va a dar ningún tipo de problema en sus equipos, así que no se preocupen, no hay efectos secundarios negativos, van a borrar todos los datos de la aplicación y pueden entonces instalar la versión 8.9.4. En el caso de que tengan errores de instalación, recuerden que ustedes simplemente pueden hacer el asunto de desinstalar actualizaciones. Le dan el botoncito de desinstalar y ahí se van a quedar con su versión base y luego pueden instalar esta que es una versión global, todo está en español, todas las funciones de optimización y de rendimiento funcionan a la perfección, no hay nada en inglés y la UI flotante del Game Turbo o del Game Space está funcionando sin detalle. Ya les voy a mostrar por acá, aquí está, le voy a empezar y observen cómo el Game Turbo sí está funcionando y además de esto, el muestreo de FPS pues es mucho más certero ya que en algunas versiones anteriores pues no daba valores correctos. Ahora bien, vamos a ir ya ahora finalizando con una versión que es la China, que es la 9.0.3, donde han estado comentando que esta nueva actualización pues es extraída directamente de HyperX 2.0 que se está probando o se está testeando más bien en los Xiaomi 14 Ultra. Miren por ejemplo acá, esta vendría siendo pues la actualización, la voy a instalar, les quieren actualizar esta aplicación, le doy en actualizar, no hay ningún tipo de problema, ahí vamos a esperar a que se instale, le doy en hecho y ahora les voy a mostrar el número de versión para que puedan comprobar incluso con la nueva compilación. Aquí tenemos 9.0.3, compilación 24.0.6.0.3.0.1, lo que significa que es una versión china. La UI flotante del Game Turbo, del Game Space no está funcionando, muy importante y el idioma está en inglés. Así que a los que les gustan las versiones chinas, esta es la más actualizada y que tiene algunos detallitos extras a diferencia de las versiones oficiales de HyperX 1.0. Y finalmente voy a instalar esta versión de la aplicación de seguridad que es la 8.7.0 que lamentablemente ustedes no podrán instalar porque no son usuarios root y demás, ya eso lo explicamos en un vídeo anterior. Y lo que esta versión de seguridad, la 8.7.0 me permite hacer es lo siguiente, que esta aplicación o esta versión más bien me permite reproducir el audio con la pantalla apagada en aplicaciones como YouTube y demás. Así que me voy por acá y en la caja de herramientas de vídeo observen como me permite pues apagar la pantalla para reproducir el audio en segundo plano. Esto es porque he instalado la versión 8.7.0, pero recuerden yo soy usuario root o más bien soy usuario root, perdón, y en el caso de que ustedes estén interesados pues les voy a dejar ese vídeo en la descripción, tiene sus ventajas y desventajas, pero observen por acá que yo tengo el Magiskal, Samuelier, el Post, Root Checker y MT Manager para poder instalar versiones inferiores a las que ya el sistema pues tiene preinstaladas o seleccionadas. Así que señores, sin más nada que agregar a este vídeo, algunos otros detalles extras o adicionales se los dejaré en la descripción y pueden subir las aplicaciones a VirusTotal para comprobar la integridad de cada una de ellas y si están libres de virus que efectivamente sí lo están. Así que señores, yo ya me despido, SolverGallet, un fuerte abrazo y recuerden que nosotros nos estaremos viendo pues ya ustedes saben, un próximo vídeo.